Vamos a pintar al Pikachu Tortuga. Seguido pregunta a la gente cuando nos ve pintando en la calle. Dice, qué bonito, oiga, traza primero a lápiz o así nomás. La ventaja de pintar con aerosol es que seca de volada y puedes corregir, nomás es de esperar a que seque. Si te equivocas, no pasa nada, nomás le echas más pintura encima. Ya después dice el vecino, oiga, ¿y por una virgen cuánto me cobra? Yo tengo un sobrino que dibuja bien bonito. Él no estudió ni nada, ya lo trae, es un don. También está la clásica de, oiga, ¿y ustedes les pagan? Y pues la neta es que no, muchas veces vamos y pintamos alguna barda de alguna colonia solo por el placer de pintar. Nos gastamos una feria, pero pues es lo que nos gusta hacer. Por otro lado, si la calle es transitada, pues siempre llega alguien con ganas de pintar un salón de eventos infantiles, un restaurante o algo, y muchas veces pues de ahí sale para comprar más aerosoles. La realidad es que es buen negocio pintar murales y esas cosas. Yo estudié arquitectura y terminé pintando paredes, no me preguntes cómo pasó. Pero bueno, ya quedó el monito. Saludos a todos, cuídense mucho, pórtense bien.